él usa el poder del elemento tierra para combatir a sus enemigos él es kamen raider wizard land style qué onda collectors el día de hoy traemos un nuevo vídeo este es su canal toys gallery news y pues estamos en los jueves de kamen raider y pues hoy sí vamos a continuar con los elementos ya ven que estábamos revisando pues esta serie de kamen raider wizard y pues bueno hoy vamos a seguir con el elemento tierra y hemos revisado al fuego en una versión al diferente a estas pero bueno es de la misma serie el fuego el viento y en esta ocasión le toca al elemento tierra en un color amarillo bastante padre no y pues bueno vamos a revisar esta padrísima figura esta figura es una tamashi web exclusive porque pues tiene su caja café vemos que pues en esta ocasión es de color negro viene con lo que es la ventana transparente en color amarillo los logotipos de bandai tamashi nations toy animation y kamen raider en el lateral vemos una parte de la ventana dice kamen raider igual y el logotipo de ese big figures por la parte de atrás vemos las poses que podemos lograr con los accesorios que nos trae esta figura e indicaciones que nadie lee y por el otro lateral vemos igual el nombre de kamen raider y pues ahí la gema amarilla de la tierra no la verdad es que la figura está bastante genial y la caja es igual a la del viento que revisamos hace unos días ya afuera de la caja vemos que esta figura igual viene en dos blisters como las anteriores de esta línea y vemos que viene en uno la figura principal pues con todo lo que son sus accesorios básicos armas pares de manos etcétera y vemos que viene bastante bien colocadita ahí está la primera parte viene en el blister 1 y en el blister 2 pues viene la base y también viene una parte de la gabardina para colocarle ya quitándole la tapa del blister pues ahí podemos ver que los colores de esta figura son bastante padres son iguales y diferentes al mismo tiempo ya que conserva lo negro de la figura del viento pero con un color amarillo en lugar del verde no la verdad es que se ve bastante genial esta pieza y ya fuera del blister aquí podemos ver la figura del kamen raider land style pues bueno en todo su esplendor no la verdad es que es una figura bastante padre el tono amarillo contrasta bastante padre con los tonos negros de la figura el verde se veía padre pero siento que este pues se ve aún más llamativo no entonces está muy padre el esculpido el detallado prácticamente viene siendo la misma figura si no me equivoco no tiene ningún cambio más que en el color porque al final de cuentas pues son solamente cambios por los elementos de cada transformación no pero del resto sigue siendo lo mismo me parece y pues bueno la verdad es que está bien padre me gusta mucho el detallado que le tienen dado y vuelvo a resaltar ese detalle como en los cristales que se ven bastante traslúcidos la figura puede agotar la cabeza hacia los lados no la puede girar completamente por lo que es el cuello de la gabardina o del traje y se ve genial pero puede hacer hacia adelante hacia atrás puede agotar la mano del brazo más bien totalmente en 360 puede flexionar su codo girar su puño en 360 igual tiene articulación en el pecho ahí vemos que puede inclinarlo hacia los lados puede agotar totalmente la cintura de la figura la gabardina está hecha de plástico flexible así que no impide el movimiento y se puede abrir en tres secciones alante a los lados y atrás puede hacer un split es bastante bueno vean ahí está se puede ver un split bastante adecuado para la gabardina y es lo padre de que sea de este tipo de materiales flexibles no también puede levantar la pierna bastante bien puede flexionar agotilla y puede girar lo que es el pie completamente en 360 mover el empeine y pues bueno la verdad es que es una figura bastante padre tiene unas articulaciones muy buenas igual que todas las de camen rider entonces son figuras a las que vanda y les dedica mucho amor a esta esta línea yo creo que es por ser japonesa le da mucho amor esta figura nos trae seis pares de manos una cantidad bastante grosera de ellas pero son las mismas que habíamos visto con su versión viento no entonces por lo general no cambian nada son las mismas entonces está bastante bien que nos traigan muchos tipos de manos ya que pues así podemos escoger cómo posar nuestra figura de la manera que más nos guste o según lo que hayamos visto en las fotos o en la serie la figura también nos trae el wizard sword gun en sus dos versiones pistola y pues también espada que es la misma y también nos trae un cinturón para colocarle en la gabardina cuando está en la posición como más dinámica y nos trae otras partes para el cinturón por último nos trae pues allá un detalle más que es la gabardina en la pose dinámica que ya lo habíamos visto con la verdad la versión anterior la del viento y también nos trae una base que igual la versión del viento nos trajo una pero en color verde entonces prácticamente son los mismos accesorios solamente que pues vienen algunos detalles en amarillo el otro era en color verde y así pues prácticamente cada figura se diferencia por el color esta figura mide 15 centímetros y salió a la venta en abril del 2013 entonces es igual que la de la versión del viento o huracán judecan un power of no prácticamente en esta temporada son puros power ops pero por la verdad está padre no igual solamente cambian los colores en una versión y en otra pero la verdad es que están geniales porque pues los colores se ven bastante llamativos no sobre todo está que con un color amarillo pues se ve como más vibrante la figura se ve más más alegre entonces se ve padre no es digno del color tierra igual podría haber sido naranja porque la tierra vez lo representan esos colores pero eligieron el amarillo no y la verdad es que es una figura que al menos se ve bien fueron cuatro que salieron en versión exclusiva de la tamashi y pues bueno ya revisamos así dos con esta y pues bueno ya revisando más a detalle amiguitos si cambia de hecho el ahora es mío si cambia de hecho en la versión verde tienen como más triangular el pecho y los detalles del casco mientras que esta versión son más cuadrados la versión lo que es el adorno del pecho y algunos detalles del lo que es el casco no entonces si tiene cambios en las formas pero pues aún así se ven padres no e igual que la anterior lo que es la gabardina se le puede estafar estafando todo lo que es la cintura de la pelvis más bien y pues bueno si tienes que ver que inserta bien en los pecs que trae y pues es súper fácil se coloca otra vez y ensartan lo que es el el torso no entonces es igualito totalmente ese sistema en el arma es así es completamente igual pero igual está padre que nos haya traído todos los accesorios de esta figura a mí me gustó mucho que incluyeran ese detalle de una gabardina extra más bien los bajos de la gabardina extra para que se vea como con un movimiento en lo que es la batalla se ve bastante dinámico y permite que tu figura pues no se vea como muy plana a la hora de posarlo bueno si la quieres poner como con un toque de acción entonces la puedes poner así con este tipo de gabardina y es un accesorio bastante bien lástima que algunas otras figuras pues no traen como que estos accesorios para cambiárselos ya que pues las cosas y de repente se ven es como muy planas porque pues lo que es la tela de alguna parte de la figura pues no se mueve no y en este caso pues nos simulan que la tela se está moviendo no y eso es bastante padre me gusta mucho ese detalle que les han puesto a estas figuras como dije creo que al ser una franquicia de japón y de tohi creo que le meten mucho amor a cada una de las piezas la wizard sword gun la verdad es que luce bastante padre al ser una espada bastante grande y pues no tan delgadita es que la verdad se ve genial no es de esas armas que se ven padres por el estilo que traen entonces es una figura que a mí me gusta mucho igual es el detalle del cinturón que puedes cambiarlo uno con la gabardina dinámica y uno con la gabardina normal que trae por defecto entonces se ve genial porque pues puedes tener esas esas opciones esas variantes no entonces a me gusta mucho estos detalles que traen estas figuras de camion rider como lo he dicho con cada pieza que reviso la verdad es que me gustan cada vez más estas figuras de ese igual de camion rider porque cada una es diferente trae articulaciones súper geniales no o sea muy posables y las figuras la verdad es que a la hora de posar las que se prestan muy bien muy nobles y pues aquí yo le puse un efecto como de tierra la verdad es que se ve genial obviamente no tenía yo ninguno más a mano los tengo en vitrina pero la verdad es que se ve bastante bien le queda muy bien con su tipo de lo que es la power up espero conseguir más figuras me queda una del agua espero conseguir las demás de esta línea o más bien de esta serie de wizard y pues bueno la verdad es una figura recomendada que al menos a mí me gustó mucho y te la recomiendo y dinos a ti que te ha parecido esta figura de camion rider wizard lan style te gusta más esta te gustó más la azul la roja dinos en los comentarios cuál ha sido tu elemento favorito de los que hemos revisado en el canal suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones visita nuestras redes sociales compártenos danos like y nos vemos en el próximo vídeo desde tu canal toys gallery news yo soy josh y me despido hasta la vista collectors bye y